En la cola lo haremos de nuestro STM32W, el cual es un sistema de un chip de bajo costo y alto desempeño. Aquí podemos ver el portafolio de nuestros microcontroladores, las familias de nuestros microcontroladores. En la parte baja estamos viendo la parte dedicada a wireless o inalámbricos, con dos familias, la WL, dedicada a LoRa y a Sigfox, protocolos propietarios, en sub-GHz, y el WV, el cual también es multiprotocolo, el cual está dentro de los protocolos Bluetooth Low Energy. Una de las ventajas de usar el STM32W es que es multiprotocolo, es dual-core, ya tiene protecciones listas para el IoT que se requiere hoy en día. También al ser un sistema on-chip, trae grandes beneficios en cuanto a costo por la integración. Tenemos en el ecosistema varias herramientas, como puede ser el Cube Monitor RF. Y algo muy importante es, tenemos un compromiso de 10 años de longevidad, el cual típicamente lo renovamos cada enero. Entonces, con esto ustedes pueden estar seguros que no pase, sea lo que sea, el chip va a estar disponible por al menos 10 años. Dentro de los protocolos que tenemos aquí, como pueden ver, es Bluetooth 5.2, ya está certificado, ZigBee Pro 3.0, y también el protocolo Thread, además de protocolos propietarios que ustedes podrían tener. Todo esto está basado en nuestro radio de 2.4 GHz, y como pueden ver, tenemos aquí los stacks y todo lo que se necesitaría. Algo importante, como mencionamos, es que este micro está ya certificado para lo que es Bluetooth. Esta parte de la longevidad, algo que es importante es el stack, es un 30% más liviano, o sea, haciendo, pues dándonos costos o ahorros en cuanto a lo que es la memoria, el footprint de la memoria. También es ZigBee Pro 3.0, y algo muy importante es que el Bluetooth 5.2 con los protocolos, tanto ZigBee como OpenTread, pueden ser concurrentes dinámicamente. Eso que significa que al mismo tiempo ustedes podrían estar corriendo Bluetooth y ZigBee o Thread, y de esta forma el micro les puede funcionar como un GER. Por algo que ustedes necesitarían. O también lo pueden utilizar lo que es la MAC 802.15.4 para alguna cuestión de algún protocolo propietario. ¿Qué es el WB? Básicamente el WB lo que estamos haciendo es lo que teníamos, manejábamos con Cortex-M4 de los micros de trabajo a consumo que maneja ST, le agregamos cierta seguridad, le agregamos la parte de RF y es lo que es el WB. Entonces es un micro de radiofrecuencia fabricado en tecnología de ultrabajo a consumo de ST. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, aquí es algo importante. Muchas de las soluciones que están de la competencia son un single core, puede ser un núcleo Cortex-M0, Cortex-M0 Plus, puede ser un Cortex-M4, pero no es un solo núcleo. La solución que nosotros estamos tratando de dar, lo que damos aquí es un protocolo doble núcleo, aparte de la parte de RF, un sistema, un chip, el cual vamos a tener, como pueden ver aquí, es un Cortex-M0 Plus dedicado solamente a la parte de radio y después todo lo que sería la parte de un Cortex-M4, el cual va a estar dedicado ya sea a los perfiles de Bluetooth y a lo que es la aplicación, lo cual les da una flexibilidad y para poder hacer aplicaciones más poderosas y más robustas. La arquitectura que tenemos aquí en el WB es, tenemos una parte de seguridad, el cual tenemos seguridad de llaves, tenemos encriptamiento VICE-256, un generador real de número aleatorio, tenemos un Cortex-M4 con funcionalidades de DSP y unidad de punto flotante, tenemos acelerador de memoria, tenemos una memoria de hasta un mega flash y 256K de RAM, algo importante, tenemos LCD, controlado LCD de segmentos, tenemos periféricos analógicos, además de comunicaciones como su USB cristales, esto es importante, SPI, cuadrada CI, UART, diferentes opciones, QSPI también y audio. En la parte del radio es un radio de 2.4 GHz y en la parte del radio que hemos mencionado está el otro núcleo, que es un Cortex-M0, el cual está dedicado 100% a la parte de radio y de comunicación. Los beneficios de este micro son bastantes, al tener el doble núcleo nos va a permitir, por ejemplo, que una parte del micro puede estar funcionando simplemente, o los dos núcleos como puede ser en esta parte 4, o los dos núcleos dormidos, o en algunos momentos solamente está funcionando la parte del Cortex-M4, o la parte del que esté dormido, o las otras partes que son la parte del radio, como se puede ver aquí que está parte del radio, parte del núcleo, o los dos dormidos. Entonces, esto nos da una flexibilidad que según lo que se necesite, pues lo que puede estar funcionando. Algo aquí también es en el punto 3, si se fijan, está activa el Cortex, pero además lo que llamamos el BATS Adquisition Mode. Esto es una forma en la cual el CPU y la memoria flash pueden estar apagados, estar dormidos y simplemente mediante el DMA, estar tomando datos de sensores, como pudiera ser algún acelerómetro, algún giróscopo de sensores, de micrófonos incluso, mediante los periféricos y toda esa información de estarla guardándola de morir. Entonces, nos da mucha flexibilidad para poder estar dormidos o tener varios esquemas de bajo consumo. Todo lo que tenemos aquí, lo que estamos mostrando es, pues, ante todos los destaques ofrecemos, como pueden ver, todo está bajado en la parte de RF, después sobre la parte de RF podemos tener la parte de FI de Bluetooth o la parte de FI del 802.15.4 de la FI, para los diferentes protocolos que podemos tener. Entonces, aquí podemos estar manejando un protocolo de Bluetooth 5.2 completo, podemos tener un protocolo, si la aplicación que necesitamos, necesitamos toda la funcionalidad de Bluetooth, podemos tener la parte de Bluetooth este, reducida o podemos tener también el stack de OpenTread, el stack de ZigBee, que están basados y en la parte, y todo esto va a estar en el Cortex-M4 y, pero en el Cortex-M0 Plus, todo lo que son los protocolos y en la parte del Cortex-M4 es donde van a estar algunas cuestiones de aplicación de Bluetooth, más nuestra aplicación, aquí, por ejemplo, es tallar la parte de Profile, servicios de Bluetooth, en Mesh, ya tenemos soluciones Mesh, la parte de 3 de aplicación, la parte de la Mac del 802.5.15.4 y la parte de ZigBee de la aplicación. Como pueden ver, esto nos da mucha flexibilidad y todo lo que es el radio lo podemos dejar y olvidarnos de él y dejando el Cortex-M4 para la aplicación. Es un producto muy versátil según la aplicación en la que ustedes lo necesiten para iluminación, para lo que es industrial, para lo que es este manejo de rastreo, de fleet management, también para fitness, para healthcare o todo eso de smartwatches o bandas, también podemos tener solución, para cuestiones de home security y para simplemente beacons, cosas sencillas. Para cada uno tenemos diferentes cosas, por ejemplo, tenemos forma de protocolos OTA, tenemos un megabit o hasta dos megabits, bueno, un megabit de flash, muy buena parte dinámica de 50 microamperes por megahertz en la parte dinámica. Muy buena en la parte de RF, también podemos tener hasta menos 100 dBms o más 6 dBs, por ejemplo, en la parte de RF. Es un micro el cual está pensado para diferentes aplicaciones que les puede servir bastante. En la parte de IoT, algo que también es importante y nos sirve es que esta parte de IoT ya podemos tener el acercamiento o la parte de IoT por la parte de seguridad, entonces nosotros podemos tener el radio con el stack, nosotros podemos tener llaves, como se puede estar viendo aquí que tenemos las llaves, toda la, por lo que es la llave, la flash y según lo que se vaya necesitando podemos hacer un update del firmware en tiempo real con seguridad, encriptado, que nos llegue encriptado, lo desincriptamos ya que nos llegó y poder hacer la actualización de nuestra aplicación. dentro de las cuestiones que tenemos para la seguridad es según el tipo de ataques y pueden ser ataques físicos, ataques de software, no intrusivos, por ejemplo, cuestiones de temperatura, de voltaje, que hayan jugado con el reloj, tenemos dentro del micro ciertos periféricos que nos vienen a contrarrestar eso, como pueden ser sensores de temperatura, la fuente de poder, el clock security system por si el reloj se vuelve inestable, tampers, tampers activos, una protección de memoria que con el chequeo de parity cheque la RAM, alarma, bueno, un RTC que tiene alarma, pero aparte tiene registros que puede borrar la RAM para que si en caso de que se detecte un tamper se borran las cosas, tenemos el JTA protection y también tenemos un boot que solo carga el software de Zaflash, en la parte de software tenemos el, esto es muy importante, el customer queue storage, esto es una parte que este periférico les permite guardar llaves, pero de forma que se guardan ahí sin que se tenga contacto con ello, entonces ni ustedes ni nadie puede ver las llaves y simplemente el micro va a recoger la llave cuando sea necesario según lo que haya estado guardado ahí, tenemos un acelerador de AES, CRC, el generador de un laboratorio, protecciones, las típicas de contrascritura, contraslectura, el memory protection que trae el Cortex-M4, un firmware update service, esto es algo que nosotros manejamos como ST, nosotros se los damos, con las partes de seguridad o de de clock security, la parte de AES de creptamiento, se puede tener el secure firmware update, esto es algo que tenemos de ejemplos para que ustedes lo puedan usar, y tenemos el proprietary code without protection que es una protección contra lectura, extra la protección contra lectura, vemos que hay una parte de memoria que se puede tener hasta doble protección de lectura, además de un número único de 6 bits. Al ser un system no obstante, nos permite tener varios costos, varios ahorros en costos, dentro de los cuales por ejemplo, la parte de silicio es, este micro ya tiene integrado el balón de RF, entonces no hay que ponerle ningún balón externo, lo mínimo que requiere son 7 componentes, el USB es cristal, entonces no necesitan un cristal para USB sin estar en el SD, la parte del SD que hayamos hablado, del SD es segmentos, tiene por siquiera en la parte también de interfaz de usuario, aparte del LCD tiene la interfaz de controlador de Touch y aunque sea RF se puede hacer PCBs de solo dos caras. Dentro de los costos del firmware o de otras partes del ecosistema, pues nosotros como CT les damos el Bluetooth ya certificado de 5.2 de LED, el stack de Zigbee, el stack de OpenTread que es la parte genérica del stack de la MAC para el 802.15.4 que ustedes necesitarían y nuestras herramientas como puede ser el Qubemix, el Qube Monitor del Recto que habíamos mencionado y aparte de varios SIDs como es uno propietario que es el M32 QubedID que es gratuito y otros varios elementos que podemos tener aquí. Algo también importante dentro de los ahorros es que el radio como ya mencionamos es concurrente y cuando ya hemos dicho que era concurrente nos permite tener más de un protocolo corriendo al mismo tiempo entonces ustedes pueden tener Bluetooth y Zigbee corriendo al mismo tiempo en esto para que comuniquen y les pueden funcionar de Webway o en alguna aplicación que ahí está en todo su sistema por ejemplo que está en Zigbee pero para comunicarse con un usuario en el Bluetooth esto es posible con el sistema 32W La oferta del WV tenemos tres familias básicamente el Super Set que es la familia W55 bueno la W5 pues tenemos dos opciones la 55 y la 50 que es lo que tiene esta es el que tiene absolutamente todo es el que tiene más memoria hasta un mega de flash hasta 256 de RAM tiene todos los periféricos de USB LCD audio comparadores ADC de 4.1 mega samples por segundo y aparte tiene el Cortex M0 Plus para la parte del radio después tenemos la familia 3 W3 que son el 35 y el 30 el cual es parecido al al 55 pero si se fijan aquí ya le quitamos por ejemplo el LCD estamos haciendo un poquito de más le quitamos algunas cosas y también el radio es concurrente el cual podemos tener las diferentes cosas tenemos el doble núcleo en los dos casos después por último tenemos el W15 el W15 es ya es mucho más sencillo ya solamente bueno ya solamente tenemos el ADC y reducido 2.5 mega samples un comparador ya no es concurrente ya solamente puede funcionar con 2 to the low energy y aparte de cada uno y te vamos a ver tenemos los que les llaman la familia Bill Uline que son los que terminan en 0 el 50 el 30 y el 10 el cual como primero una de las cosas es que se reducimos periféricos y ahorita vas a ver que también hay una reducción de algunas otras características para poderles dar un costo muy barato aún más barato de lo que tendrán en los otros pero aún así las memorias si se fijan también se reducen y en los low cost no se reducen las memorias por ejemplo en el 35 ya solamente llegamos a 512 96k de RAM y en el 15 solamente son 320k de flash y 48k de RAM dentro de la oferta del protófolo completo también aquí es importante podemos ver aquí las diferentes opciones que tenemos tanto en RAM con flash los diferentes encapsulados y algo muy importante que aquí se destaca en amarillo es precisamente el módulo ya tenemos un módulo el cual ustedes pueden utilizar el cual ya tiene su antena una chip antena integrada tiene el micro tiene los capacitores todo listo para que ustedes no más lo puedan montar en su PCB y ya está todo listo para que funcione lo que estamos haciendo con los video blanco como mencionamos hace rato es aunque puedan tener las mismas características serían algunas cosas degradadas ahorita vamos a ver más detalle del siguiente slide pero una de las cosas degradadas es la ganancia que tiene el radio la operación pero lo demás tenemos dual core sigue siendo full speed los mismos encapsulados pero hacemos cosas para poder tener la reducción de los costos en este slide podemos ver la diferencia entre los normales como podemos ver en la parte externa con la línea punteada tenemos los normales los chips que nos han vendido los W que no son low cost o value line y podemos ver cómo se ve degradado un poquito en algunos parámetros contra las con la familia value line en la parte de AS solamente 128 pero seguimos teniendo seguridad el bluetooth data rate ya solamente es de un megabit versus dos megabits también las ganancias por ejemplo podemos ver que hay una degradación en las ganancias en los rangos de alimentación pero esto es para poder tener aplicaciones donde sea muy importante el costo y que con estas y con estas degradaciones sea suficiente aquí pueden ver el módulo WV es muy pequeño podemos ver aquí tenemos una moneda es un micro muy muy pequeño un módulo muy muy pequeño de 7.3 x 11 milímetros solamente está basado ahorita lo vamos a ver en el W55 más grande puede correr bluetooth cd thread cualquiera de las cosas y tenemos un kit de evaluación muy completo también este el cual trae muchos sensores trae una pantallita tft y como podemos ver aquí también el módulo aunque son pads por abajo se puede hacer sin ningún problema en dos caras en un pcb de dos caras como decía el W el módulo W está basado básicamente en el en el W W55 de un mega que es un mega de flash y 256k de ram tiene los mismos periféricos básicamente ustedes para desarrollar es como si desarrollaran en este en el micro W55 pero con la ventaja que ya viene todo integrado en Cantor Hard la parte de firmware sería como si fuera un micro nada más la parte de los prototipos es muy fácil tenemos las diferentes tarjetas de evaluación tenemos el micro W ya sea el módulo o los chips solitos que no sea el módulo y todo lo que tenemos de ambientes como puede ser el Cube MX el Cube Monitor el Cube Programmer y obviamente el Cube ID que es nuestra herramienta de nuestro ID para poder programar sin costo es aquí donde estamos hablando precisamente de los IDs tenemos el Cube MX que nos permite desarrollar código bueno inicialización de los códigos tenemos el R-Embed y el Cube ID que es propietario pero hay otros terceros como puede ser CAL e IAP para que también puedan trabajar algo importante también es que como se esté a ser una empresa grande y con muchos productos para la integración y bajar costos tenemos un iPad o por parte de Silesio para que se pueda hacer el matching con la antena y directo contra el W tenemos un iPad que es el iPad MLFB es un chip en el cual ya trae todos los pasivos para hacer el matching y ya no tengan que los tener por fuera pasivos lo cual les va a reducir mucho espacio y poder tener un impacto de forma muy pequeño en caso que lo requiriera como mencionamos dentro del paquete tenemos la parte de Cube Monitor RF el cual nos permite evaluar conectarnos como tipo nos permite conectarnos y estar viendo todo lo que pasa con la parte de RF nos permite también con el Cube Monitor RF usarlo como sniffer hay que bajar un software especial pero sin costo entonces de forma gratis podemos tener un W funcionando como sniffer y poder estar viendo toda la comunicación del Bluetooth también algo importante es como tenemos un Cortex-M4 tenemos algunos softwares que les van a permitir o estos softwares les permiten hacer cosas más avanzadas como puede ser audio y voz streaming sobre todo la parte de bueno de audio y de voz está basado en Opus en el código Opus que es gratuito no está basado en lo que viene siendo Bluetooth de audio no es no es algo certificado por la parte de audio de hecho recuerden que la parte de audio de Bluetooth Lowender ya apenas está saliendo con el 5.2 esta parte no cumple con eso pero si pudieran tener algo de audio propietario ya tenemos estos ejemplos con este System of Chief con este Function Pack es el FP Outbell Link WV1 y también para toda la parte que ustedes si ustedes quisieran que es algo importante que podamos tener aquí pudieran estar corriendo sensores y cuestiones de reconocimiento de patrón de movimiento tenemos nuestro Sensor Fusion el cual por ser un Cortex M4 en un solo chip pueden estar corriendo el Sensor Fusion y además la parte del Bluetooth y poder esta parte hacer detrás de reconocimiento como se vista en todo lo que son las bandas de ejercicio muchas gracias por esto cualquier cosa más las pueden estar viendo en nuestras redes sociales Facebook Twitter así como en nuestra comunidad DST en la página DST de nosotros y muchas gracias por vernos cualquier cosa nos pueden contactar saludos nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima la próxima